...el espacio que hemos creado para que todos ustedes nos llamen y también se conecten a través de nuestras redes sociales para que respondan la pregunta del día, que precisamente para el día de hoy es la siguiente. ¿Cree usted que con la muerte de Santrich, de Romaña, El Paisa y tal vez ahora Díaz Márquez, es el fin y ya llegó el fin de la nueva Marquetalia? Cuéntenos, ¿qué piensa usted? Tiene varias opciones para que interactúe con nosotros. En primer lugar, puede escribir su respuesta a través de nuestra cuenta de Twitter o también a través de nuestro Facebook Live con el número La Voz del Ciudadano. O también, la más fácil, puede llamarnos a través de nuestro teléfono fijo en Bogotá, 601-316-2512 o 601-316-2511 y 601-316-2513. Así que esos son nuestros números de teléfono, ahí los están viendo ustedes entonces en pantalla. Pueden llamarnos ya mismo y participar con nosotros en el tema del día. Es el fin entonces de la nueva Marquetalia. Para esto también tenemos un invitado muy especial conectado con nosotros a través de Zoom, quien nos va a estar acompañando. Él es Luis Villamarín, quien es investigador y analista en temas de conflicto armado colombiano retirado del ejército. Y también desde la calle, preguntándole a la gente qué piensa del tema del día de hoy, está nuestra compañera Andrea Olaya para conocer entonces la opinión de la gente. Iniciamos entonces el tema del día de hoy, hablando de este tema que es noticia. Lo acabamos de anunciar también, la posible muerte de Iván Márquez, que empezó a circular además el pasado sábado. Y el presidente Iván Duque dijo en declaraciones que estaba verificando la información sobre la supuesta muerte en Venezuela del máximo jefe de las disidencias de las FARC, Luciano Marín Arango, con su nombre de pila, el nombre de pila de Iván Márquez. Bueno, iniciamos entonces con nuestro invitado especial a esta hora, Luis Villamarín. Muy buenos días y cuéntenos, iniciemos entonces con la respuesta suya frente al tema del día de hoy. ¿Usted cree entonces que con esta posible muerte sería el fin de la nueva Marquetalia? Buenos días, Leidy, muy amable. No, no es el fin de la nueva Marquetalia por una razón muy sencilla. Esta es una estructura mafiosa que tiene nexos fuertes con el cartel de los soles, con el gobierno venezolano, ramificaciones en Perú, Ecuador, Brasil y en la misma Colombia. Y los documentos que se les han conocido indican que están trabajando por la reconstrucción de todo lo que es el aparato de las FARC y que tienen personas que se han ido preparando o que ya tenían la preparación y la han ido difundiendo. Es una demora más a su plan, pero no van a ceder. Bueno, eso es lo que también vamos a estar revisando precisamente. Mire, señor Luis, en este momento ya tenemos llamadas de nuestros televidentes. Vamos a escuchar al señor Reinaldo Rivera, que nos llama desde Bogotá. Señor Reinaldo, muy buenos días y qué opina usted del tema del día. Muy buenos días, pues escuchando al señor Luis, que no se va a acabar la nueva Marquetalia. Pues muy grave, muy grave nos va, porque hay que entregarse. Y si esto va aliado con el narcotráfico, nos tocó legalizar la droga, presidente Petro. Hay que lograr acabar con la guerrilla. Hay que lograr unir al país. De alguna manera, nueva Marquetalia, si nos escuchan, únase al pacto histórico. Analista, don Luis, piénsenos, ayúdennos, por favor, porque hay que acabar con la guerrilla. Pero de buena manera, no más muertes, por favor. Entreguen las armas, ayúdennos, país. Muchas gracias. A usted, señor Reinaldo, muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros, precisamente. Esto es lo que queremos escuchar. Todas sus opiniones, todas válidas siempre, como lo saben y lo hemos reiterado en este espacio, desde el respeto y la tolerancia. Nos vamos a conectar en este momento con otra llamada que estamos recibiendo del señor Silvino Vega, que nos está llamando desde Antioquia. Señor Silvino, muy buenos días y cuéntenos. ¿Llega el fin entonces de la nueva Marquetalia o qué va a pasar? Señor Silvino, ¿me escucha? Bueno, creo que se cayó la llamada, pero mientras tanto vamos entonces a seguir hablando acá del tema. Recuerden que pueden participar también a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar leyendo sus comentarios y también pueden llamarnos a nuestros teléfonos fijos, que siempre van a estar aquí en la parte inferior de la pantalla para que usted simplemente coja su teléfono y llame y participe y nos cuente su opinión frente al tema del día de hoy. Bueno, señor Luis Villamarín, ¿qué le podemos responder entonces al señor Reinaldo frente a lo que nos acaba de decir? La buena intención del señor Reinaldo es magnífica, que haya paz en Colombia. El punto es hasta qué momento el señor Petro se va a comprometer transparentemente con esto, porque el reciente informe de la Comisión de la Verdad indica lo contrario, que fue algo preparado, que fue algo motivado para seguir a desarrollar los 12 puntos que estaban pidiendo la coordinadora guerrillera en el 92 y que este documento parece un refrito de eso. Y viendo lo que ocurre con Maduro y Petro, que tienen una relación extrañísima, más lo que ocurre en la frontera, es muy preocupante realmente que haya un proceso de desmovilización de las FARC y que no sigan pensando que Colombia tiene que llegar a ser otra Cuba y otra Venezuela en una componente extraña. Total que muy bueno el deseo y me uno el deseo del señor que haya paz, pero no la paz que quieren los comunistas armados y desarmados y las FARC, sino la paz que necesita Colombia de poner un país a producir y a desarrollarse. Señor Ruiz, gracias. Tenemos otra llamada a esta hora de Alexander Mosquera, quien nos está llamando desde apartado Antioquia. Alexander, muy buenos días, su opinión. Muy buenos días para ti y para todos los televidentes. Yo pienso que esos grupos delicultiales no se acaban así de la noche a la mañana, porque son grupos estructurados para continuar en el tiempo, porque salen cabecillas y automáticamente pueden salir otros estructurados. Entonces es muy difícil que se acabe esos grupos. La única manera de pronto que se acabaría de pronto con procesos de paz, con cumplimiento del Estado. Entonces básicamente ahí se logra pues como desmontar toda esa infraestructura de esos grupos. Gracias, Alexander, por su llamada desde apartado Antioquia. Bueno, Luis, entonces realmente si esto no se va a acabar, ¿qué significaría la muerte si es que se llega a confirmar Vivan Marquez? ¿Realmente qué podría significar para nosotros, para el país? Para el país significa que tiene un delincuente menos de ese nivel haciendo el daño que ha hecho. Significa también un punto de inflexión para las guerrillas comunistas de seguir actuando de esa manera. El punto complicado aquí son los anuncios del señor Petro de que va a reducir las fuerzas militares, que les va a restar capacidad, que vamos a aparecer como México de abrazos y no balazos. Y en realidad esta gente lo que quiere es la toma del poder y lo ha demostrado. Es que la historia siempre pone sobre el tapete las realidades. Después de la constitución del 91, las FARC y el ELN no quisieron negociar porque decían que esa constitución no les servía y ahí los tenemos todavía cometiendo delitos. Ahora supuestamente se desmovilizaron unos y ahí tenemos el grupo de Iván Márquez convencido de que si no les entregan el país no van a cambiar. Y el informe de la Comisión de la Verdad apunta más a reconocer eso que a buscarle la paz a Colombia. Entonces, si el señor Petro viene solamente a incrementar la burocracia y a darle la larga a eso, llegará el momento en que tiene fricciones muy fuertes con el mando militar, con el país y con el mismo Congreso porque esta gente sigue armada, sigue haciendo daños, hay intereses estratégicos, están metidos en el narcotráfico y ellos lo que quieren es el poder para imponerse como lo han planteado y no con un proceso de paz como ya lo hicieron con Santos o se intentó con Pastrana. Total que son dos puntos de vista muy diferentes a la realidad de lo que tiene Colombia. Pues dos puntos, los que también opinan a través de nuestras redes sociales que sí se podría acabar esa nueva Armada Arquetalia como también hay otros que exponen que no, miren, precisamente tenemos un comentario a través de redes sociales el señor Esteban Medina, fiel televidente de Cable Noticias, nos dice La verdad, con esta muerte no termina la nueva Marquetalia, por el contrario, saldrán otros líderes que los van a reemplazar. Recordemos que el hombre por naturaleza es bemicoso y también tenemos otros comentarios. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales, gente a favor y en contra. Ahora, precisamente este es el espacio que tenemos para todos ustedes, La Voz del Ciudadano. Recuerden que pueden llamarnos a través de nuestro teléfono fijo en Bogotá y lo ven en pantalla 601-316-2511 o también 601-316-2512 y tenemos en este momento una llamada desde Cartagena del señor Leandro. Muy buenos días, adelante. ¿Y cuál es su opinión del tema del día de hoy? Bueno, el tema del día de hoy, yo me estoy vinculando porque la solución de este país queda en una sola cosa, humanizar a los que estamos abajo, que haya igualdad. Inclusive el apartadón, eso me llevó a la conclusión de llamar. Yo fui fracturado allá de un hombro izquierdo, que se me partió el tendón principal y me puse a reclamar contra la ARL. Y lo primero que he conseguido, que las ARL son de los que nosotros elegimos allá, senadores y representantes a la Cámara. Qué descaro que con la vejea a uno se le reviente un tendón. Eso es mentira. Lo que pasa es que uno no puede luchar contra esa mafia que es la que nos quiere esa guerrilla en la calle. Por favor, colombianos, cambiemos de idea, que mientras haya inconformidad, habrá siempre por la tierra, por los derechos, la desigualdad. Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Leandro, por su intervención, por su opinión. Como saben, espacio para todos ustedes, nuestros televidentes. Y también tenemos otra llamada desde el departamento de Huila, la señora Marisela. Muy buenos días y cuéntenos cuál es su opinión. Muy buenos días. Mi opinión es que el conflicto armado y la armada marquetaria o cualquier brote de violencia se debe cambiar con un proceso de inclusión de los jóvenes a la parte productiva. Yo trabajo en educación y yo veo que los muchachos salen y no tienen una opción de trabajo, una opción de vida y vienen los grupos armados y les ofrecen oportunidades de trabajo y se van. Entonces yo creo que la única forma de acabar con el conflicto armado es dar oportunidades de inserción a la parte laboral a los jóvenes, a personas desempleadas, porque así no tienen una opción de irse a los grupos armados. Yo creo que es un conflicto social, una falta de empleo lo que genera esa parte de los grupos armados. Si hay una forma de sacar a los jóvenes de eso es con fuentes de empleo. Pues muchísimas gracias señora Marisela por su llamada. Desde el Huila también una persona que está de acuerdo con esta apreciación es Andrew Castro, que a través de las redes sociales dice más oportunidades para la gente humilde, para que no busque salir adelante en medio de esas mafias. Miren, y es que tras conocer las recientes versiones precisamente sobre la posible muerte del líder de la segunda marquetalia, Iván Márquez, pues especula que su reemplazo podría ser José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, el nuevo líder de este grupo criminal. Veamos. José Vicente Lesmes, conocido con el alias de Walter Mendoza, es el hombre que suena para reemplazar como jefe de la segunda marquetalia, alias Iván Márquez, en caso de confirmarse su muerte en territorio venezolano. Walter Mendoza habría ingresado a formar parte de las extintas FARC en la época de los 70 para ser parte del bloque occidental. Años más tarde llegó a ser comandante del bloque Arturo Ruiz, encargado de reclutar menores de edad mientras se llevaban a cabo las conversaciones de paz en San Vicente del Caguán. Participó en el proceso de paz que se adelantó durante el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana y previamente contaba con ocho órdenes de captura por delitos como homicidio, terrorismo y secuestro. A inicios del 2019 fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz tras confirmarse su aparición en el video que le dio inicio a la segunda marquetalia. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos por quien dé información sobre el paradero de este hombre. Bueno, continuamos entonces hablando de este tema al día de hoy. Recuerden que pueden llamarnos a través del 601-316-2512. Y tenemos en este momento un invitado que nos está hablando vía suma, el señor Luis Villamarín. Bueno, señor Luis, cuéntenos, ¿quién es entonces o quién podría ser este posible sucesor de Iván Márquez, alias Walter? ¿Y cómo estaría entonces si no este Iván Márquez quedaría conformada la nueva marquetalia? Leidy, se presume que puede ser este señor Walter Mendoza, también lo llaman Carraca o Cumbapón. Este bandido pues tiene ya una experiencia larga y es el que ha redactado últimamente algunos documentos de la marquetalia tras la muerte de Santrich. Pero ahí hay otro personaje siniestro que está en la frontera de Colombia y Venezuela que le dicen Villa, el alias Villa. Ese inclusive fue el que estuvo en el atentado contra el presidente Duque allá en Cuba. Y los dos tienen igual de preponderancia. Esta es una decisión que la toman ellos de manera colectiva porque muchos de los que se habían supuestamente desmovilizado se estaban reintegrando a las FARC. Ahora, también hay un grupo fuerte abajo en el punto mayo que llaman los comandos de frontera que se unieron últimamente a la marquetalia y estaban integrando toda la región del Pacífico y Nariño. Entonces, todavía sería muy apresurado decir que sea este Walter Mendoza, aunque no es descartable porque es un criminal que tiene bastante experiencia en este tipo de delitos. Y también está el zarco Aldineber, que aquí en Cundinamarca fue la mano derecha de Romaña toda la vida y anduvo con Márquez y es de los más cercanos a este grupo delictivo. Total, que eso es una decisión que toman ellos allá colectiva. Pero lo importante es que no se acaba la segunda marquetaria por lo visto porque tienen una estructura grande. Y también quiero complementarle algo de lo que dijo la señora y lo que dijo el señor de Cartagena. El conflicto no es social, es que la falta de foco en el Estado, la falta de políticas de Estado y objetivos nacionales es la que hace que cada presidente, cada congreso nuevo que llegan planteen unas soluciones de oportunismo, de politiquería, de populismo y no en el fondo pensando en grandes megaproyectos, en prospección del país dentro del continente ni en el desarrollo nacional adecuado para que se fomente el empleo. Entonces el conflicto no es solamente social como lo dicen porque es la teoría comunista de que ellos se arman porque es que no les dan nada. Es que el Estado necesita invertir en el desarrollo empresarial, invertir en proyectos a largo plazo y educar a la ciudadanía de otra manera. Mire señor Luis, y precisamente hasta ahora tenemos más llamadas en señor Lucas Hernández. Vamos entonces a escuchar la opinión. Señor Lucas, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué opina entonces frente a la pregunta que estamos haciendo el día de hoy hablando de lo que está pasando con Iván Márquez y qué pasará entonces? ¿Será que este es el fin de la nueva Marquetalia? Pues bueno, como hemos visto anteriormente con los grupos, igualmente con el plan del Golfo, pues tumbar la cabeza no quiere decir necesariamente que se van a acabar estos grupos porque es una estructura y el que viene debajo siempre va a tomar la posición de arriba. Entonces aquí es muy importante las conversaciones. Haciendo el presidente lo que está proponiendo, yo creo que es importante no estoy de acuerdo con todas las críticas que se le hace porque las conversaciones es un punto muy esencial. Lo que vimos con la FARC, pues es un punto que se avanzó bastante, se avanzó bastante con la FARC y yo creo que las conversaciones es muy importante. Estos grupos siempre han luchado por algo, por una posición política, por... Y se han desviado en estos momentos. Ahora mismo quieren poder económico, poder... Y bueno, se han desviado que lo que luchaban al principio, pues, es esencial las conversaciones. La conversación, así es. Lucas, muchísimas gracias por su llamada. Miren, tenemos otro comentario a través de nuestras redes sociales. Recuerden que vamos a estar leyendo los comentarios que ustedes nos dejen sobre la opinión del tema del día porque queremos escuchar ustedes qué piensan frente a la respuesta y a la pregunta que estamos formulando. Dice Ana María Pascuas, yo creo que es posible que la nueva Marquetalia siga pero ya está muy debilitada con la desaparición de quienes lideraron su creación y con el propósito de Petro de alcanzar una paz con todos los grupos se puede lograr que se extingan totalmente para que el Estado se pueda concentrar en solucionar el problema social de Colombia que es el verdadero detonante de la crisis actual de nuestro país. El hambre, el desempleo, la corrupción, la pobreza en el campo, entre otras. Bueno, Luis, hablemos un poco entonces ahora qué es lo que pasa. Con Venezuela, pero si quiere, vamos primero con las personas que están en la calle también opinando frente al tema del día de hoy. Ya venimos a hablar entonces tanto de Maduro como de Venezuela y lo que sucede con la nueva Marquetalia. Andrea, buenos días y cuéntenos, ¿qué opinan las personas que están en la calle sobre el tema del día de hoy? Lady Televidente, saludo cordial. Cable Noticias con la ciudadanía. La pregunta del día de hoy es, ¿cree usted que con la muerte de Santris, Romaña, El Paisa y ahora Iván Márquez se daría fin precisamente a la segunda Marquetalia? Esta organización criminal que tanto daño y tantos asesinatos ha hecho en todo el territorio nacional. Pero esta pregunta se la vamos a traer precisamente a la ciudadanía acá en vivo y en directo. ¿Qué opina con la pregunta del día de hoy? ¿Será verdad que se termina esta segunda Marquetalia? Buenos días, estamos en vivo y en directo. ¿Su nombre cuál es? Héctor Fabio Calderón. Héctor, la pregunta del día de hoy. ¿Usted cree que con la muerte de El Paisa, Romaña y hoy en día Iván Márquez, que es lo que se especula en las últimas horas, ¿se daría fin a esta organización criminal de la segunda Marquetalia? Yo no creo porque siempre hay los que quedan al mando dentro de esas mismas organizaciones y como eso está mandado sobre todo por el tráfico, entonces ellos lo que necesitan es quién va a seguir dirigiendo el tráfico de estupefacientes. ¿Siempre va a haber sucesores después de que dé baja a uno de los cabecillas? Mientras que no ataquemos el problema del narcotráfico, siempre habrá ese gran problema en Colombia. O sea, el problema es ver de qué manera logramos que las personas o los entes logren cambiar su forma de ingreso, que no sea el narcotráfico por otros ingresos. Y desgraciadamente la producción de coca, de droga, ha hecho que sea muy lucrativo para estas personas y no acaba por ese motivo. Muchas gracias por su opinión, Leidy. Usted la acaba de escuchar. Está la opinión de los ciudadanos. Sin embargo, si usted quiere seguir opinando, puede seguir comunicándose a través de la línea de Cable Noticias para opinar la pregunta del día de hoy. Fino o no a la segunda Marquetalia. Yo me despido acá desde el occidente de Bogotá. Andrea Olaya para Cable Noticias. Pues Andrea, muchísimas gracias. Son las opiniones entonces de las personas que están precisamente en la calle, de los ciudadanos, porque eso es lo que queremos escuchar. Muchas veces nos quedamos solamente con lo que nos dicen muchas personas, sobre todo a través de las redes sociales, pero también quienes están ahí a pie en el día a día, pues pueden opinar frente a todos estos temas. Recuerden que también queremos escucharlos a ustedes. Esta línea está abierta para que nos llamen en el teléfono pico en Bogotá, el 601-3625-12. Bueno, Luis, estábamos entonces hablando previamente de lo que pasó y Andrea también habló de ellos. Ya se ha hablado del paisa de Romaña, de Gentil Duarte. Ahora se hablará y se habla de Iván Márquez. Y el régimen venezolano, pues no se ha pronunciado nunca frente a esta situación. Y pues pasa precisamente en este país. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es lo que sucede ahora entre Venezuela y Colombia? Difícil de predecir lo que viene, Leidy, porque el señor Maduro ha tenido una complicidad descarada con las FARC en Venezuela, tanto con la segunda Marquetalia como con el grupo de Gentil Duarte por el ingreso del narcotráfico y por el tema ideológico de que las FARC hacen parte del plan Guaycapuro para la toma del poder en Colombia y la extensión de la corriente bolivariana hacia el resto del continente. Los anuncios de Petro, el show que han armado con que viene, que no puede venir, que sí puede venir, que Petro es el que invita, que es Duque. Pues eso solamente sirve para enmascarar una intención oculta que no tiene todavía claridad y que desde que Venezuela no tenga una visión de desarrollo empresarial, de libertad de empresa, de libertad de prensa, es decir, que se integre a la democracia latinoamericana, será un dolor de cabeza grande para Colombia. Esos anuncios populacheros de Maduro diciendo que invitan a las fuerzas militares de Colombia a unirse con las de Venezuela en una patria grande son graves y preocupantes porque los anuncios de Petro que ya circulan en las redes y lo que dice el documento del padre de Ruf, más lo que han dicho siempre las FARC de que necesitan un ejército disminuido dedicado a una doctrina bolivariana podría generar muchos roces, complicar la gobernabilidad, impedir o por lo menos convertirse en una razón para que esos supuestos diálogos que va a haber no funcionen. Entonces, de tanto hablar de paz, lo que se está estimulando es una confrontación diferente y ese es el cambio que preocupa de llegar a un Estado marxista-leninista como Venezuela que luego lo haría de un día para otro, pero sí progresivamente generando mucho conflicto y mucha dificultad. Venezuela en este momento como está, favorecería a los empresarios que pueden vender sus productos pero nos complicaría la situación interna y orden público con este tipo de actitudes y la intención sobre todo de Maduro que obedece lo que le dicen desde Cuba que siguen convencidos en la dictadura isleña que el comunismo es la solución para Latinoamérica. Luis, gracias por su intervención. Recuerden que ustedes también pueden opinar pueden llamarnos a nuestro teléfono fijo 601-316-2512 y pueden contarnos qué opinan sobre el tema del día de hoy. Estamos hablando de la situación que se ha presentado ya que en las últimas horas se ha hablado de la posible muerte de Iván Márquez en territorio venezolano. No se ha confirmado, sin embargo, ya son muchas las teorías que apuntan a que esto sí sucedió. Ahora, estamos hablando, si esto sucede, ¿qué pasaría con la nueva Marquetalia? Recordemos que él la estaba liderando. ¿Esto va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Qué va a pasar? Estamos hablando también de Venezuela, que el régimen de Maduro no se ha pronunciado frente a diferentes muertes que se han dado precisamente en este territorio. Vamos con otra llamada en este momento de nuestros televidentes que nos están llamando a través del teléfono fijo, el señor Henry Valencia desde el Valle del Cauca. Señor Henry, muy buenos días. ¿Y cuál es su opinión? Muy buenos días. Pues mire, mi opinión es la siguiente. El sentido común a mí me ha indicado que todos los procesos que se hacen iguales conducen a resultados iguales. Los colombianos nos llevamos matando más de 60 años. ¿Cuántos militares han caído? ¿Cuántos guerrilleros? ¿Cuántos policías? Y el problema persiste. Entonces, pretender arreglar un problema de la misma forma que han tratado otros presidentes, otros mandatarios, y que el resultado siempre ha sido el mismo. Es decir, no se llega a ninguna solución. Es un error. Tenemos que cambiar necesariamente la metodología, porque si no seguimos obteniendo lo mismo. Muertos, muertos y más muertos. Ahora bien, los guerrilleros que acaban de matar, mientras las causas persisten, el problema se irá. Tenemos que acabar con las causas de raíz. Entonces, necesitamos que entiendan que tienen que, es mejor un mal arreglo que una buena pelea. ¿Cuántos militares más tendrán que seguir muriendo? Que son los hijos del pueblo. Porque son los que prestan el servicio militar. Los hijos de políticos y todo eso, esos no prestan el servicio militar. Entonces, ¿cuántos pueblos más tienen que morir? Para que entiendan que esto es mejor un arreglo dialogado, pero que el gobierno también le cumpla a la guerrilla. Que el gobierno cumpla, por Dios. Porque es que es el gobierno desde que empezó a empezar a torpear el proceso de paz. Necesitamos que realmente el gobierno cumpla. Y aquí puede decirle a ellos también que cumplan. Pero si yo no cumplo, es muy difícil que el otro me cumpla. Eso es lo que nos estamos viendo. Y repito, atacar el problema de raíz, de dónde se está originando. Ahora bien, la guerrilla está muy respaldada también en este momento por el narcotráfico. Y mientras el narcotráfico sea el negocio que es, no solo la guerrilla, sino que también la PACRI, van a seguir progresando. Entonces, el problema también está por allí, que tenemos que mirarlo. No es solo matarnos a balazos. Porque repito, para mí ese no es pensamiento. Es el diálogo. Muchas gracias por haberme escuchado. A usted, Henry Valencia, que nos llama desde el Valle del Cauca. Muy feliz día para usted. También tenemos otra llamada del señor Arcadio Varela, que nos está llamando desde el Meta. Señor Arcadio, buenos días. Suéntenos, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que Iván Márquez no creo que esté fallecido. Nunca se va a acabar la delincuencia. Porque atrás de Iván Márquez hay nuevos cabecillas atrás de él. ¿Por qué digo que no se van a acabar? Porque se debe entrar a la presencia de ellos. No cambia. Yo tomo por el cañón de las hermosas presencias, aquí por el Meta también se hace presencias. Entonces yo sé que no se va a acabar. Se debe bajar la cabecilla, pero yo sé que atrás de él hay nuevos cabecillas. Y uno que anda por aquí y eso es de los dos grupos. Bueno, señor Arcadio. Entonces yo sé que eso nunca se va a acabar. Muchísimas gracias por su opinión. También estamos leyendo sus opiniones a través de las redes sociales. Dice, por ejemplo, Alberto Rafael Rangel. Nosotros asumirán el liderazgo, esto frente al tema de si se acabará o no la nueva Marquetalia. Eduardo Rodríguez y Claudia Sánchez a través de Facebook están de acuerdo con lo que decía ahorita el señor Henry Valencia, que nos llamó desde el Valle del Cauca, diciendo que el señor que llamó entiende el problema y están de acuerdo con que hicieron trizas la paz también. Por ejemplo, también nos habla en este momento a través de las redes sociales Roberto Lambraño, quien dice, la verdad es que los grupos armados al margen de la ley ya no tienen ese respaldo popular, porque cambiaron el rumbo ideológico por actividades ilícitas contrarias a los intereses. Entonces, recuerden que estamos entonces recibiendo todas sus opiniones a través de las redes sociales y también a través de nuestro teléfono fijo. Bueno, ya entonces estamos concluyendo un poco el tema. Precisamente, Luis Villamarín nos ha estado hablando, dando a conocer su punto de vista sobre lo que sucede. Quien conoce también, es investigador y analista del conflicto armado colombiano y nos ha permitido también conocer qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con la nueva Marquetalia, qué va a pasar, cuál sería su posible reemplazo y también lo que sucede con Venezuela. ¿Cómo podríamos concluir entonces esta situación, señor Luis, frente a todo lo que hemos escuchado y frente a lo que hemos hablado en este espacio de La Voz del Ciudadano? Bueno, Leidy, con más de 26 años de experiencia militar que tengo, y habiendo escrito una buena cantidad de libros sobre el conflicto, habiendo entrevistado tanto guerrillero, veo en las respuestas de los televidentes muy buena fe, pero mucha desinformación. La guerrilla nunca ha tenido razón de ser. Los orígenes del conflicto no son la pobreza y la miseria. Los orígenes del conflicto es la violencia tripartidista que promovió el Partido Comunista para tomarse el poder y se inventó el cuento de que el Marquetalia eran los pobres campesinitos. De igual manera, la solución no es solamente que hay que dialogar, ni decir que el gobierno no cumple, porque si ponemos sobre la mesa, el gobierno Duque le cumplió más a la guerrilla que lo que la guerrilla cumplió. La prueba es que Iván Márquez y este señor Santrich le hicieron conejo y se volaron a Venezuela y desarrollaron lo que ya tenían previsto. Y el gobierno les cumplió muchísimo con esas zonas veredales que eran transitorias, apenas de seis meses en el gobierno Santos, y ya van para casi ocho años, y ahí siguen pelechando y pidiendo casa, carro y beca. Se les dio en la cooperativa común que financian las FARC, se les mantiene los esquemas de escoltas, los terroristas que están en el Congreso son senadores y viven con unos sueldos multimillonarios, diciendo que defendían al pueblo y se ganan 30, 40 millones de pesos sin producir nada, porque no tenemos noticia de que hayan producido. Y lo que es más importante, a lo largo de la historia, quien diga que la guerrilla ha tenido razón, que nos muestre una sola obra de beneficio comunitario que haya hecho la guerrilla. Entonces nos parece que es que la desinformación, la manipulación que hacen, tanto docentes infiltrados como sindicatos y otras personas, mintiéndole al país acerca de lo que ha hecho la guerrilla, es tenaz. Yo no estoy defendiendo a los políticos, porque son los responsables de lo que nos pasa, pero creo que las cosas hay que ponerlas en la debida dimensión y entender mejor el conflicto y no sesgarse con unas posiciones que producen tensiones. Pues señor Luis, muchísimas gracias. Usted hace un llamado muy importante a la información y eso es lo que precisamente queremos exponer en todos estos espacios, donde podamos conocer su opinión, pero donde también ustedes puedan conocer diferentes perspectivas. Recuerden que esta es la voz del ciudadano, siempre nos pueden llamar de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana. Luis Villamarín, investigador y analista de temas del conflicto armado colombiano, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlo en otro espacio para seguir hablando de todos esos temas importantes. Muy feliz día. Muchísimas gracias, Leidy, muy amable por la invitación y siempre a sus órdenes. Gracias a ustedes también, gracias por llamarnos, por sus opiniones, por sus comentarios. Recuerden, siempre los vamos a estar recibiendo y leyendo, siempre todos en marco de la tolerancia y el respeto y también opinando sobre el tema del día. Pueden hacerlo en La Voz del Ciudadano, en este espacio que hemos habilitado y que tenemos para todos ustedes en Cable Noticias para poder escucharlos. Llega el momento de hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros. Ya volvemos con más noticias. Llega el momento de hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros. Usted está bien.